En un momento no podía hacerlas públicas porque era un riesgo, dado alguna parte del contenido, para la propia estabilidad. Ahora he decidido por una razón, porque se dijo, bueno, era mi criterio de que era más responsable no hacerlo. Y como se ha dicho tantas veces que se había impuesto la reforma de la Constitución por el BCE, y como tenía que explicarlo a fondo, pues he decidido que fueran públicas. Es curioso porque hay muchos medios que me las han pedido muchas veces y así todo el mundo las ha podido conocer para explicar. Y si se lee el contenido de las mismas se da cuenta de una cosa, que es un intercambio de intenciones. Y que en la carta que yo contesto a Trichet, lo que digo es lo que estamos haciendo, básicamente. Que ya había anunciado, porque claro, se ha dicho que nos impusieron muchas cosas, no es verdad. Es un compromiso de intenciones entre el Banco Central, de peticiones, que en algunos casos asumí y otras no. Pero, en fin, lamento que se haya podido interpretar así, yo creo que no, ni era por supuesto mi intención. Conociendo en ese sentido que siempre he sido extraordinariamente exquisito con el Parlamento. Conociendo en ese sentido.